Creo que hoy hicimos un buen partido, nada que ver lo que había pasado el domingo pasado. Los chicos dejaron todo, hicimos un partido largo, porque San Martín físicamente está muy bien. Y pensamos, ganaron el segundo tiempo y bueno, salieron las cosas como pensamos. Bueno, hay que redoblar la apuesta porque se viene ahora el clásico. Y bueno, hay que ver cómo está Piperito, ¿no? Esa fue la nota fea de la jornada. Sí, sí, realmente, bueno, venimos con esa racha de que no podemos armar siempre el mismo equipo. Pero bueno, nos venimos andando, caminando de poquito, como dice Paso Pasa, como dice Montalla. Otro partido durísimo y clásico, Verón tiene muy buen equipo. Pero bueno, nosotros vamos a dejar el alma en el canche y a ver si podemos hacer lo nuestro. Seguramente hablaremos nuevamente con el móvil el día jueves para ver todo lo que se viene, ¿no? Sí, sí, pero creo que va a ser histórico una semifinal. Lástima que no fue una final, una semifinal Maquena, que le va a venir muy bien a los dos clubes. Y bueno, pasará el que menos errores cometa en ese partido, en los partidos de esos dos.